¡Suscríbete! ¡Jueves Leve de Abril, Laza de Toros! Temprano se oye cantar un gallo en el culo ¡Llega por primera vez el Fantasma! ¡Ese turquén, todo el amor siempre se asusta! ¡El Fantasma! ¡El Fantasma y su equipo armado! ¡Yo soy de la sierra madre, de mero tierra caliente! ¡Uy, no más que chulada! ¡El Fantasma! ¡El Fantasma! ¡En nombre de Pepe Guerrero! ¡En la Expo Feria 2020! ¡Jueves 9 de Abril! ¡Uy, no cuenta cómo le va en la feria! ¡A cada quien dice lo que más le conviene! En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró ¡Platicándole a la gente cómo me conocí! ¡Alternando! ¡Glargo, Díaz y su jerarquía! ¡Pártate bien para que a ti te vaya al cielo! ¡Sigo amor y se te devolverán dos! ¡El de las composiciones viejo! ¡Gerardo Díaz! ¡Gerardo Díaz y su jerarquía! ¡El sábado y tengo ganas! ¡Pues marmón a celar! ¡Gerardo Díaz y el Fantasma! ¡Juntos, juntos en la Expo Feria 2020! ¡Gerardo Díaz y el Felicio! ¡Gerardo Díaz y su jerarquía! ¡Como te ponía los días alegros con un mensacrito de los buenos días! ¡Además, los dos carnales! Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Y la más escandalosa manda retorno En el jaripeo se presentan los corazos Empresarios Empresarios Rancho las palmas del meritito casco guerrero Contra los cariñosos de Acapulco Van a ver que jugada señores Toros americanos y mexicanos Preventa 250 Si, preventa por todo este paquetazo Solo 250 250 pesitos Venta de boletos En taquillas de la plaza Restaurante Eclipse Frente a la catedral Cornicería García Al lado del Superche Y carros de sonido Encantadora La carcaja de tu risa me enamora Pregunta por tu zona VIP Al 747-185-0013 Solo un bambarrón Publica de que Sencillo y reservado Así me mantendré También si, preventa por tu zona VIP Sicharando a la catedral